Largaron el premio Camiretos, segundo turno. Sale muy juntos, trata de hacer la delantera el 3, pequeña ventaja sobre el 1, cerca del 6, más abierto se viene arrimando el 7. Gana terreno el 8, los competidores recorrieron ya los primeros metros de carrera y va a haber lucha en la vanguardia. Pasa a comandar el 6, saca el pescuezo de ventaja sobre el 3, cerca del 1. Se arrima el 7, más abierto corre el 13, gana terreno el 8, más atrás el 12, más abierto corre el 2, pasan por la señal de los 600 metros. Domina el 1, saca ventaja sobre el 3, cerca lo viene haciendo el 6, más abierto corre el 7. Los competidores se encuentran en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes el 1 como puntero, acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 7, más abierto carga el 13, por dentro el 3. Más abierto lo viene haciendo el 6, desde el fondo carga el 2, últimos 250 metros de carrera, siempre el 1 en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 13, la tercera posición para el 7. Último 120 metros de carrera, el 1 en la vanguardia, abierto, insiste el 13, 50 metros finales, continúan luchando por dentro el 1, abierto carga el 13, que empareja en el final y cruzaron el disco.